Desde las aulas de aprendizaje de tareas del Centro Formativo Charcuaga, sabemos lo importante que es dar la mejor respuesta educativa al alumnado. Con distintas herramientas, pero principalmente usando la herramienta Teams, hemos logrado ajustarnos a la situación actual de la manera más rápida y eficaz, dando clases todos los días, desarrollando actividades interactivas, visuales y sobre todo significativas, consiguiendo que el alumnado mantenga una rutina, continúe con el contacto con profesores especialistas y compañeros y afiancen su aprendizaje y se sentirán acompañados desde el principio del confinamiento. Las habilidades sociales se aprenden de forma progresiva y a la medida de cada uno. El objetivo es que el alumnado adquiera un espíritu crítico y capacidad para relacionarse en sociedad. Perfecto, perfecto chicos. El verde. Es importante todas, ¿vale? Conectar los puntuales, que las clases, aunque no sean una charcoaga y sean desde casa, siguen siendo clase y respetar los turnos silenciando el micrófono. Muy bien. Voy a encargar a cada uno un dibujo, ¿vale? Y en el tiempo que yo os dé vais a tener que contar cuántos hay de ese dibujo. Una pregunta y todo. Esto no se trata ni de ganar ni de perder, ¿verdad? No se trata de ganar ni de perder. Se trata de que cada uno logre lo que tiene que hacer, ¿vale? Las actividades de estimulación cognitiva nos sirven para trabajar la memoria, la atención, el lenguaje y, por supuesto, el razonamiento. En el taller de cocina, el alumnado aprende vocabulario específico, adquiere normas de higiene y manipulación de alimentos y, por supuesto, a tener autonomía personal. Desde el área lingüística es necesario conocer las capacidades y necesidades de nuestro alumnado para adaptar las actividades de la mejor manera posible. El desierto. El desierto es una región con flora y fauna, escasas a causa del clima. Arido y las escasas de lluvia. La mayoría de ellos están formados por arena. ¿Cuántos? ¿Cincuenta? ¿Veinte? ¿Y esto qué es? Míralo bien. Aplicamos las matemáticas en la vida cotidiana debido a que éstas están presentes en cualquier faceta de nuestra vida diaria. Damos las herramientas para que el alumnado consiga ser lo más autónomo posible en el futuro. La música es una forma de poder expresarse libremente. Desarrolla las capacidades de memoria, concentración, de atención y, además, mejora las habilidades de comunicación con otras personas. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bien! Optamos por un método experimental, en el que el alumnado es el protagonista, manipulando, investigando y adquiriendo nuevos conocimientos. Apostamos por diversos métodos de comunicación, adaptándonos a las necesidades de todas las personas. ¡Anímate, ven y conócenos! Sección de Aprendizaje de Tareas en el Centro Formativo de Ocharhuaga.